muy buenos días queridos amigos amigas sean todos bienvenidos bienvenidas a compartir el evangelio de hoy tomado según san lucas capítulo 6 versículo 27 al 38 sean todos ustedes bienvenidos escuchemos el evangelio correspondiente a este día en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos a ustedes los que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen oren por los que los calumnian al que te pegue en una mejilla preséntale la otra al que te quite la capa no le impidas que tome también la túnica a quien te pide dale al que se lleve lo tuyo no se lo reclames traten a los demás como quieren que ellos los traten pues si aman a los que los aman qué mérito tienen también los pecadores aman a los que los aman y si hacen bien sólo a los que les hacen bien qué mérito tienen también los pecadores hacen lo mismo y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar qué mérito hacen también los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo por el contrario amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar nada será grande su recompensa y serán hijos del altísimo porque él es bueno con los malvados y desagradecidos sean misericordiosos como su padre es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán perdonados den y se les dará les verterán una medida generosa colmada remesida rebosante pues con la medida que midieran se les medirá a ustedes bueno compartimos nuestra reflexión en esta mañana de jueves sean todos bienvenidos bienvenidas a compartir nuestro evangelio en este día qué importante sobre todo valorar como el señor se presenta junto a nosotros el evangelio de hoy pertenece al selmo de la llanura que lucas pone en el que jesús se presenta como maestro y se dirige a la comunidad cristiana describiendo una serie de actitudes sobre la ética del reino a ustedes los que me escuchan les digo el contexto de estas exhortaciones son los odios difamaciones e injurias procedentes de los poderes sociopolíticos que actúan movidos por falsas acusaciones hacia los cristianos de estar contra las autoridades las leyes imperiales o los cultos de los dioses del imperio diríamos envidias nuestro texto está compuesto por cuatro frases contundentes que expresan las exigencias del amor en la comunidad de jesús en clave de contraste antitético es decir se dice una cosa y también se pone lo contrario por ejemplo nos dice amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen rueguen por los que los difaman al escuchar esto no podemos dejar de preguntarnos cómo amar al enemigo cómo hacer el bien al que me odia cómo bendecir a quien me maldice cómo pedir a dios por aquellos que me difaman parece que el evangelio nos pide un imposible algo diríamos fuera de la lógica a la cual estamos acostumbrados o a la cual hace un tiempo el mundo vivía ojo por ojo diente por diente al propósito pues de lo que significaría vivir lo humanamente posible en su tiempo sin embargo no se nos está pidiendo un amor en el que fluyan sentimientos positivos hacia aquellos que dañan nuestra integridad nuestra dignidad o nuestra fama se nos está pidiendo que con nuestras acciones no hagamos el mal a quienes nos lo hacen y que si está en nuestras manos les hagamos el bien es más los bendigamos e incluso recemos por ellos como jesús porque tal vez son aquellos que desconocen quienes somos ignoran la bondad que dios nos ha compartido o al menos también muchos muchas de las veces no son conscientes de sus palabras de sus acciones para ellos nos unimos a las palabras de jesús en la cruz señor perdónales porque no saben lo que hacen que a veces porque no saben lo que dicen nuestro comportamiento como cristianos entonces no es un empeño a base de puños y esfuerzo sino que demana de nuestra propia identidad como hemos conocido el amor misericordioso de dios ese gran regalo no podemos sino transmitirlo comunicarlo a los otros amamos como hemos sido amados desde ahí puedes amar a tus enemigos hacer el bien a los que te odian y rezar por los que te hacen mal que hermosa tarea que hermoso mensaje tenemos en este día jueves así es que queridos amigos amigas siéntanse pues alegres dichosos de poder conocer esta gran verdad y esta gran bondad de dios que el amor de dios los bendiga los acompañe los asista hoy mañana y siempre los bendiga dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén una linda jornada un excelente día a todos ustedes y 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 Gracias por ver el video.